Bienvenidos a todos de vuelta. Esperamos que estos minutos os hayan servido para respetar y pensar en todas las ideas que hemos escuchado esta mañana. Yo soy Verónica Ocebo y soy miembro del equipo de líderes de asistencia personal de Plena Inclusión, en representación de Plena Inclusión Asturias. Nosotros ponemos, nuestros ponentes anteriores nos han hablado sobre la importancia de la tecnología y la asistencia personal. Vamos a continuar hablando sobre este tema. Y tenemos el placer de contar con Ángela Pigara. Ella es terapeuta ocupacional en el CEPAR, que como todos sabéis, es el centro de referencia estatal de productos, de apoyos tecnológicos. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias Verónica por la presentación. Voy a compartir la pantalla para hacer la presentación. Como bien ha dicho Verónica, trabajo en el CEPAR, que es el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y tiene más de 30 años de historia. Es un centro que se dedica a hacer efectivos los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad y personas mayores a través de la accesibilidad universal, los productos y tecnologías de apoyo y el diseño pensado para todas las personas. En el CEPAR tenemos diferentes áreas de trabajo, porque trabajamos profesionales también diferentes, pero todos unidos para conseguir llegar a los usuarios, que son los destinatarios de nuestro trabajo. Hay un área de dirección y administración, un área de arquitectura accesible, un área de información y asesoramiento en tecnologías de apoyo y diseño para todos, un área de desarrollo tecnológico y transporte y un área de documentación. Trabajamos desde personal de administración y de oficina, arquitectos, ingenieros, terapeutas ocupacionales, logopedas, documentalistas, todos ellos trabajamos para conseguir la accesibilidad para todas las personas. Los servicios que queda el CEPAR, que es un centro a nivel nacional, es de información y asesoramiento en accesibilidad integral, tanto en tecnologías de la información y la comunicación, como en la arquitectura, el urbanismo, el turismo, el transporte y los servicios y productos de apoyo. Elaboramos un catálogo, que luego veremos un poquito cómo entrar en él y cómo acceder y cómo buscar productos que puedan ser de nuestro interés. Tenemos una exposición de productos de apoyo que en este momento estamos remodelando y también hacemos evaluación técnica de productos, servicios y proyectos. Asesoramos en la adaptación de puestos de trabajo, realizamos con impresión 3D adaptaciones y pulsadores para juguetes, para ordenador y para productos para la comunicación. Trabajamos en el desarrollo y el cumplimiento de la legislación y las normas técnicas. Nuestra biblioteca está especializada en diseños para todos y en accesibilidad. También realizamos publicaciones para hacer difusión de los productos de apoyo y todos los beneficios que pueden aportar para las personas. Damos cursos, damos apoyo técnico a programas de investigación, desarrollo e innovación y hacemos de coordinación y enlace con instituciones públicas y privadas tanto a nivel nacional como internacional. Aparte de este centro, que es un centro estatal, hay otros centros en toda España que coordinamos desde aquí y que hacen información y asesoramiento en productos de apoyo. Están reunidos en una agrupación que se llama Foro y Proa y están distribuidos por Asturias, por Cantabria, el País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía, Canarias. Todos estos centros hacen información y asesoran sobre productos de apoyo de forma gratuita, igual que lo hace el CEAPAT. Y como estamos hablando de productos de apoyo, lo mejor es también definirlo, definirlo según lo que dice la norma ISO 9999, que habla sobre la clasificación y terminología para personas con discapacidad. Dice que los productos de apoyo son cualquier producto en el que se incluyen dispositivos, equipo, instrumentos y software fabricado especialmente o disponible en el mercado utilizado por o para personas con discapacidad y van destinados a facilitar la participación. Esto es importantísimo en este caso en el que estamos tratando hoy. También está destinado a proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones o estructuras corporales y actividades y a prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación. Volvemos a hablar de participación. Los productos de apoyo no solo están destinados para las personas con discapacidad, puede ser que la necesite una persona con una discapacidad temporal, como por ejemplo que haya tenido un accidente y necesite utilizar unas muletas, unas muletas son un producto de apoyo. O puede ser una persona que tenga una discapacidad permanente y pueda utilizar un producto que le ayude a poder incorporarse a la vida pública, a relacionarse, a tener interacción social porque tenga una discapacidad permanente. También pueden utilizarlo personas mayores y no solamente las personas con discapacidad y las mayores, sino también las personas que asisten a esas personas. Es decir, los cuidadores familiares, los cuidadores cualificados, en este caso los asistentes personales, también pueden utilizar algún producto de apoyo para ayuda en su trabajo con la persona con discapacidad. Y bueno, como hemos dicho que los productos de apoyo son facilitadores de la participación, vamos a ver que cuanto más acceso tengamos a los productos de apoyo y mayor accesibilidad y diseño universal haya en los entornos, en los servicios y en todo, la asistencia personal va a ser más pequeñita, pero va a permitir ejercer su derecho a participar. Si la accesibilidad no es la apropiada, si los productos de apoyo no están al alcance de la persona, la persona va a necesitar una asistencia personal mucho mayor, va a necesitar más horas de asistencia personal, va a necesitar más apoyo para poder estar en la misma situación, en poder ejercer el derecho a participar en todos los aspectos de la vida. Por tanto, el asistente personal va a tener que proporcionar los apoyos necesarios, pero la persona tendrá siempre la capacidad de decisión para ejercer sus derechos en cualquier etapa de su ciclo vital. Y me he permitido coger esta viñeta de uno de los documentos de plena inclusión que habla del ciclo vital. En función del ciclo vital, ¿se van a necesitar unos apoyos o se van a necesitar otros? Y en función de la situación de cada persona. Y en función también de la accesibilidad y de los productos de apoyo de que disponga la persona. En la página web del CEAPAT tenemos un catálogo de productos de apoyo. En este catálogo, aparte de información sobre los productos, también hay información de las empresas que distribuyen todos esos productos. Nos parece algo muy importante para darlo a conocer. Y lo hemos remodelado recientemente y estamos todavía en proceso de adaptarlo y hacerlo mucho más accesible para todas las personas. De manera que, pinchando en la página web del CEAPAT, donde pone catálogo de productos de apoyo, podemos acceder a esta página. Podemos ir seleccionando buscar los productos de apoyo o buscar empresas. Si buscamos productos de apoyo, nos va a preguntar si queremos buscarlos por categorías o queremos buscarlos por clasificación ISO. Para las personas que no estén familiarizadas con esta clasificación, que hemos dicho antes que era la 9999, es mucho más intuitivo, más fácil, más fácil para todas las personas buscarlo por categorías. Pinchamos aquí y veremos que nos dice si por una categoría o por varias. Vamos a empezar por una categoría. Tenemos diferentes categorías. Tenemos alimentación, tenemos aseo, tenemos comunicación, movilidad, transporte, adaptación de la vivienda, productos de apoyo para ciudades y edificios, ocio, y también para aprendizaje y empleo, que es la que yo he seleccionado. Pero también teníamos aseo y cuidado personal. En aseo y cuidado personal podemos acceder a cosas como un pastillero, que hemos visto un producto para administrar las medicinas, que lo hemos visto también en una de las presentaciones que nos han hecho desde Reino Unido. Entonces, un administrador de medicamentos, un pastillero, digamos, es un producto de apoyo. Pero bueno, yo he seleccionado la categoría de aprendizaje y empleo. Yo sé que muchos de vosotros trabajáis, tenéis un empleo, y que en algún momento podéis necesitar algún producto de apoyo de esta categoría. Entonces, vamos a ir aquí y podemos buscar accesorios para el empleo, herramientas, mobiliario, recursos para el aprendizaje o recursos para el empleo. Y yo he seleccionado esta. Y aquí nos va a salir un listado. Nos dice que hay 18 productos relacionados con el empleo. Yo he seleccionado uno de ellos, que es, por ejemplo, una aplicación informática para el empleo. En este caso, es una aplicación que se llama Soy Capaz, que tiene un calendario, dice dónde estoy, qué trabajos tengo que hacer y en qué momento. O sea, que nos va a proporcionar información y nos va a facilitar el trabajo. Pero, bueno, pues podemos querer buscar otros productos. Podemos querer buscar productos de apoyo para utilizarlos la persona. Pues, por ejemplo, no tenemos que olvidar que puede existir una pluridiscapacidad. Es decir, que una persona con discapacidad intelectual también puede tener una discapacidad física. Entonces, podemos encontrar desde tablas para la bañera o sillas para la bañera o un andador o una silla especial que sea de oficina o de trabajo que tiene freno o unos cordones especiales para que sea más fácil abrocharlos o una aplicación que tenga los botones más grandes, que sean más visibles y sea más fácil encontrar todas las funciones que puede tener una tableta o un teléfono móvil. Una serie de productos que pueden ser muy útiles para la persona. Pero también podemos buscar productos que sean útiles para el asistente. Una persona, por ejemplo, que utilice silla de ruedas para cambiarla de un sitio a otro pues a lo mejor necesita una plataforma de transferencias a la que la persona se puede agarrar, apoyar y poner de pie y que su asistente la desplace de un sitio a otro por ejemplo, para ir al cuarto de baño o para sentarse en un sillón o para acceder a otro lugar de la casa una silla de ruedas manual que disponga de un motor que le facilite a su asistente hacer menor esfuerzo a la hora de desplazarla de un sitio a otro una grúa de transferencias para personas que no puedan levantarse por sí mismos y bueno, pues sirva de ayuda o simplemente ropa que sea más fácil de poner que el asistente tenga menos dificultad para ponerle a la persona con discapacidad. Hemos dicho antes al principio que los productos de apoyo los podía utilizar la persona con discapacidad o el asistente entonces, bueno, pues podemos encontrar esto es una muestra muy pequeñita de los productos que existen pero que podemos encontrar en el catálogo de productos de apoyo del CEAPAD. De todas formas, si en algún momento alguien, ya sea un usuario o un profesional que esté en contacto con una persona con discapacidad un familiar cualquier persona o una asociación que tenga necesite información o asesoramiento sobre los productos de apoyo o temas de accesibilidad puede ponerse en contacto con nosotros o con cualquiera de los centros que he comentado antes de la red y proa para que le den información y le asesoren sobre el tipo de productos más adecuado para cada persona contando siempre, por supuesto con los deseos y la capacidad de decisión que tiene la persona para poder elegir. La presentación he querido hacerla muy cortita que fuera suficiente para dar a conocer el CEAPAD y la existencia de productos de apoyo del catálogo y de nuestro centro y cualquier consulta se puede hacer llegar al correo electrónico ayudas técnicas arroba inserso punto es o llamarnos por teléfono al 91 703 3100 de Madrid. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias Ángela por compartir estas ideas con nosotros. ¡Gracias!